hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si me ven en la mañana a mediodía en la tarde buena noche quiero que tengan el mejor de los días y en esta ocasión bueno pues ustedes saben que por lo que estamos pasando a nivel global en cuestión del COVID pues no bueno por donde yo vivo no han surtido mucho como yo hubiera querido y entonces he recurrido a sacar algunos castings que me gustan y quiero compartir con ustedes a lo mejor ustedes ya los abrieron pero mucha gente no y quiero quiero compartir con ustedes algunas buenas piezas que he adquirido y que quisiera siempre verlas querido fuera del blister y bueno en esta ocasión pues sin más ni menos amo a darle bueno con este bonito y chulo casting que es un jetta mk3 de la película fast and furious del si no mal recuerdo desde la primera película y es el que manejaba jesse y está muy chulo está muy matón la verdad y como se llama la sección se llama liberando pues vamos a darle vamos con las tijeras de pollero qué bonito detalle si no me recuerdo también había visto un vídeo que este va a venir en el nuevo nuevo pack de un set de varios carros y este es el que viene también está muy bien el detalle que tiene frontal todo bien marcado hasta la insignia de volkswagen se ve está muy 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 bien detallado la verdad tiene ya tiene ya si no mal recuerdo dos años que salió esta pero es de bueno este y el eclipse verde es son de los que más me gustan y pues llegó llegó el momento de sacarlo bien el detalle de las calaveras como saben premium es metal metal y llantas de goma vamos a dejarlo por aquí y bueno este es de la misma saga de fast and furious en fast rewind y este es un nissan silvia también muy bonito me gustan los rines y vamos a darle también fuego wow chiquense este colorcito esta combinación entre azul y morado y esta franja anaranjada atravesando todo el carro diagonal estos rines me me llaman mucho la atención están muy muy bonitos el detalle de la chapa ven esa mirada muy 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 penetradora muy imponente chequen el detalle de las de los cuartitos que tiene abajo del de la defensa el volante lo trae del otro lado no se si alcanzan a ver interior es en negro y tiene un pequeño tampo aquí que no alcanzo a ver muy buen muy buen detalle la verdad vamos con esta chuleta es un nissan skyline rs bonita la tarjeta pero queremos el casting afuera wow chiquense este como me gusta la combinación de del rojo con negro este casting también tiene el volante de este del lado derecho el lado usualmente es del pasajero este es de la serie japan history el que dice rs turbo la verdad está muy muy bien detalladito también el quemacocos de lámina está muy muy bonito vamos a dejarlo por aquí y vamos a con la lámpara de aladino que este me gustó el color y un color morado y los rines oreados es un deco delivery de este solamente me gustaron me gustó este que tengo lo tengo aquí que también lo liberé y la verdad este también el deco delivery de ahí afuera los demás como que no me gustaron mucho por eso nomás compré esos dos en esto del coleccionismo no debe de entender de que tiene que reloccionar lo que a ti te guste que bonita tarjeta chiquense y de aquí podemos apreciar el detalle del wow que bonito color morado chéquense como tiene aquí esto de aquí y lo que me gusta de estos de estos casting que nunca es igual por los dos lados y del otro lado tenemos aladino saliendo de la lámpara está muy bonito este ring se ve muy 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 efectivo chéquense como va continuando hacia la parte de atrás y aquí dice un pequeño tampo Disney está muy bonito la verdad no sé de qué año sea este camioncito pero se mira ya viejón muy muy bonito y con uno de mis de estos casting que estuvieron muy 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 peleados y a mí me costó yo los tuve que comprar en reventa porque no los encontré colgados pero hasta eso no no fue como algo muy excesivo fue algo entendible y y pagable y pues este fue el otro si lo conseguí colgado el este si no lo pude por más que lo busque no lo encontré y bueno vamos a darle es la de toy story pizza planet es una toyota que siempre le he querido abrir y bueno llegó el momento llegó el día y vamos a darle las tijeras de pollo y chéquense esta belleza wow como me gusta el detalle que que lo hagan ver que es como si estuviera vieja como si estuviera vieja la pintura este no no sé me encanta un día voy a aprender a hacer eso tengo varios proyectos que quisiera hacer pero por no saber la técnica pues me aguanto y aquí miren el detalle que nada más tiene yo porque supuestamente ya está desgastado no me queda su toyota sus llantitas con dibujo muy 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 matón la verdad que este casting me vuela la cabeza quisiera tener un coleccionador para poner piezas seleccionadas que a mí me encantan miren hasta stickers tienen las en el vidrio de atrás wow que bonito detalle no cabe duda que totalmente es una cosa tenerlos afuera y en su blister a mí me encanta la mayoría de mis carros o los que tengo que están en su blister pero cuando tengo la oportunidad de los compro dobles o para poderlos apreciar y tener el otro y bueno vamos con el último que es el RC car es el carrito de control remoto de toy story este si recuerdan la película pues ahí sale vamos a darle con las tijeras de pollero y vamos a presionar wow chequen el detalle igual que como en la película la la antena doblada igualito 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 con sus llantitas de goma igual su base de metal wow que bonito casting la verdad que wow wow chequen esa esa miradita esos tampos como que de agua salpicada la verdad está muy bonito este casting me encanta la la combinación que tiene la llente de atrás más ancha que la de delante muy muy bonito la verdad que me encantó bueno amigos muchas gracias por por ver el video y y quiero mandar un saludo para todos mis mis amigos del grupo de whatsapp ahí estamos y bueno sin más ni menos ahí quedó el video y no dejen de suscribirse de compartir de darle like para que esto vaya creciendo traer y mejor contenido y a todos los nuevos suscriptores muchas gracias y ni más ni menos hasta la próxima bye bye